¿Por qué se solicita dar con una persona extraviada? Sergio, ¿tenés los datos? Bueno, buscan a Dayana Micaela Atencio, como lo dice aquí nuestra información. Cualquier dato, por favor, aportarlo al 911. Vestía calza negra, campera rosada, desapareció el día 3 de mayo a las 17.50. La denuncia la llevan adelante sus padres, textual, caratulado como averiguación de paradero. Dayana Micaela Atencio, en virtud de la denuncia formulada en el día de la fecha por Oscar Seferino Atencio, hijo de Oscar y de Norma, nacido en la provincia de Mendoza, argentinos. Dicen que su hija ha desaparecido del barrio Arquitecto Alfaro, Manzana A, casa 19, donde viven ellos. La preocupación, dan a conocer cómo vestía la chica el día de su desaparición. Reiteramos cualquier dato sobre el paradero de esta joven. Aportarlo, por favor, al 911. Dayana Vestía, calza negra, campera rosada, desapareció aquí en la provincia de Mendoza el día 3 de mayo a las 17.50. Si usted la vio, si sabe dónde está, por favor comunicarse porque su familia realmente está desesperada. Información que acerca Noticiero 7, la justicia mendocina.